... ...dificultoso para la comunidad de María Susana. Omar, abrazo, un saludo, gracias por atendernos. Gracias Antonio, gracias Andrea. Y bueno, hay que sacar fuerza donde no hay. Nuestra condolencia para toda la familia, son familia, en el caso mío es familia estrecha porque el marido de Betty es hermano de mi cuñado, así que fíjate que estamos muy cerca en ese seno familiar. Es un momento sumamente dificultoso para la comunidad de María Susana, eso está verdaderamente claro, Omar. Es la primera, lamentablemente, el primer fallecimiento que lamentablemente acredita el COVID-19 en nuestra zona, ¿no? Sí, Antonio. Esto es duro y mi temor es que esto no pare. Vos sabés que en cada población tenemos un porcentaje. Anoche hasta las 4 de la mañana con Ulises Puntoñez, presidente de la Comuna Cañarrosquín, que vino a estar un rato conmigo charlando. Tenemos muchas personas de riesgo en cada población, un porcentaje grandísimo. Podríamos hablar de un 25 o un 30%. Yo siento seguridad en haber hablado ya anticipadamente en las cosas que iban a ir sucediendo, porque hay algo que no me cierra en el protocolo. Igualmente no me cierra, pero igualmente es difícil. Fíjate que cada persona que padece el COVID-19 quedar en el seno de la familia va a ser siempre de riesgo, porque todo ese virus tiene que transitar por el seno de la familia. Muy probable que no tengamos, no tengamos ni acá ni en ningún pueblo un sistema de protección para eso, porque, por ejemplo, ayer se hicieron cuatro hisopados más. Sí, correcto. Cuatro hisopados más. Eso significa que se multiplica en el aislamiento de más familias. Podemos estar hablando hoy de casi más de 200 personas individuales aisladas. No sabés, en algunos sí sabés dónde está el virus, y en los otros no sabés. a la vera que excepto que se harían test permanentemente, y para ir aislándolo, ¿cómo hacer para aislar al ser humano individualmente para que no se vayan contagiando, y especialmente las personas que son de riesgo? Claro. Esto es una tarea dificilísima, por eso cada persona que tiene COVID-19, no sé por qué motivo se deja de ser en la familia. Claro. O sea, que este riesgo va a ser grandísimo, y ya tuvimos, ya hace días que lo vengo diciendo, no había ningún fallecimiento en nuestro departamento, que era algo que no correspondía, era muy terrible. Yo entiendo, entiendo terriblemente la desesperación de la familia, de toda familia, que a veces uno recibe, no a veces, recibir insultos y agravios, por el hecho de querer llevar su familia, o su mamá, su papá, a su casa, y no dejarlo internar en un lugar más privado, hasta espera que se vaya aplanando su situación, ¿no? Claro, claro. A ver, lo digo porque quiero ver a ver alguna persona por ahí, o algún profesional por ahí, que pueda decir cómo manejarlo diferente. Esto no es un invento nuestro, esto es un sistema que está decretado, que es el protocolo de COVID-19, pero bueno, ya está, algo terrible para esta familia, imagínate, pobrecito para un hijo que, que él tuvo primero el COVID-19, y por ende pasó a su mamá y la perdió a él. Claro. Yo no sé, por supuesto que todo el apoyo nuestro con psicólogos, y bueno, y lo que tiene que ser, ¿no? Porque también tiene que saber la gente, que es muy doloroso, que en la familia no pueda ver más, en este caso su mamá, vos sabés que hay dos opciones por el protocolo del COVID-19, donde no hay velatorio, pasa a cremación, o a sepultura, bajo de la tierra, son determinaciones muy difíciles también para la familia que no está acostumbrada con esa psicología, para su ser querido, verlo de esa manera. Claro, y hay un hecho anterior a esto de la cremación, Omar, que es aquella cuestión de que la persona, lamentablemente, que va camino a perder la vida, muere sola, digo, muere absolutamente aislada, sin la posibilidad de compartir sus últimos minutos con la familia, algo que es sumamente grave, ¿no? No, 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 es terrible. Yo le estuve contando estos días de que he charlado con personas que padecieron el COVID-19, y pudieron sobrellevarla, y ya es terrible, y las seguidas dicen que están, como nosotros, todavía andando por la vida, pero ya hay una etapa psicológica que después te tenés que tratar, porque no quedás bien. Siempre va a tener algún pensamiento muy difícil para sobrellevar. Claro. Omar, déjame... A ver, yo quisiera saber si esto nos sirve, nos sirve a nosotros para la reflexión que la gente quiere cuidar, prevenir, barbijo, barbijo, usar el elemento alcohol, gel, limpiarse, aislarse, no salir de grupo por ahí, no esconderse como esquivando a la seguridad o a la salud y eso, y hacer lo que quieren. Yo no entiendo más nada qué pasó, qué pasa, qué pasa con la gente, qué. Que no quiere entender, a mí no me va a pasar, dice. Yo soy al revés, pienso, tengo miedo que a mí me pase. Claro. No, no. Es un bueno. Omar... Otros te dicen que tengamos cuidado de no alarmar y cómo entonces transmitir esto. Seguro. Sí, sí, sí. De cualquier manera planteo esto. En María Susana hay 200 personas aisladas, una parte importante de la población. Ayer hubo cuatro hisopados más, están en 11 casos activos, Omar. Digo, todo el desencadenante es esta, lamentablemente, esta empresa metalúrgica. ¿De ahí surgen todos los casos o hay algún otro contagio por fuera de aquella situación de hace un par de días? Bueno, el deceso de Betty sí, sucede por ese lado porque el hijo trabaja directamente en la oficina de esta empresa. Claro. Bueno, por ahí llegó el virus para que sufra ese contagio, las cuales son unos cuantos que sufrieron eso y gracias a Dios aparentemente el resto, aparentemente el resto está bien, está transitando los días que tienen que realizar. Hay otras líneas, hay otras líneas de del joven Darío Tarsoni que viene por otro día, tuvieron contacto con con familias en Piamonte. Claro. Darío, no se sabe muy bien, no se sabe muy bien si a eso pertenece a salud por donde realmente sufrió el contagio porque este chico en ningún momento estuvo en situación estrecha con ninguna de estos muchachos de Mariano Sanna, Claro. Entonces, como también lo hubo otras familias aisladas que tuvieron contacto estrecho con el profesional de la ciudad de Las Rosas que ha tenido en el trébol. Claro. A ver, con el psicólogo. Tres o cuatro días de contagio hay que ver qué pasa también con los risopados de ayer a ver qué se detecta o qué seguimiento hay si puede ir por otro contacto. A ver, Antonio, hay que estar hay que estar un poco en esta situación cuando vamos a tener sospeza de cualquier lado. Ya la puerta salió del virus. La gente quiere bajar de Buenos Aires a Mariano Sanna. La gente quiere bajar de Córdoba a Mariano Sanna. Siempre tiene un motivo porque mi hija está en tal punto, mi mamá ya es grande y quiere venir o porque o por la salud porque tiene que ir a un profesional ponete en el lugar con todo respeto yo lo digo, con toda la presión que te digo, pero ponete en el lugar un poquito de todo el sistema especialmente nosotros que estamos para decidir cuando te hablan tanta gente por día y dicen yo no te comprometo pero ya al hablar te lo están comprometiendo. Claro, pidiendo entrar o pidiendo entrar o salir. Claro, más de todo cuando el gobierno por su razón los decretos a partir de de los últimos tiempos ya flexibilizó y no somos nadie nosotros para volver a fase 1. Claro. Estos son decretos que determina la provincia vos fijate que la ciudad de La Rosa tuvo que haber muchísimos casos muchos contagios mucho en observación mucha ilusión para que el gobierno determine en fase 1. Sí, para retroceder. Ya la gente psicológicamente ya entendió otra tarea otro camino va a ser muy difícil por más que van a tener que venir las presiones de las autoridades para exigir mucho y bueno ahora tendrán que trabajar en realidad el estado de conciencia y los que pertenecen al COVID-19 trabajar en las cosas que corresponden. Seguramente. No le decía a la gente usen por favor al hijo porque no estén tan cerca tan juntos charlando no no se olviden por un instante de lo que está pasando y y vos sabés que no sé Antonio qué está pasando con la gente no no hay gente que está muy mal asustada muy mal y hay un sector que no no sé Y hay otro sector y hay otro sector en Marisona que no reacciona ¿no? Acá hay ningún lado acá hay ningún pueblo porque sepamos que cualquier pueblo que no tiene todavía un positivo seguimos haciendo eh unión familiar la semana festejo X, X, X los valios como ahora así que ¿qué estamos? Estamos esperando que entre la bala por la ventana Claro Yo lo hice Nosotros como gobierno lo hicimos acá hace 10 días atrás 15 días atrás sectores sociales muy cómodos y muy tranquilos Claro pero después cerraron todo a partir del primer caso cerraron todo Sí sí pero se desmadra por otro lado yo te vuelvo a decir que el domingo a la tarde distintos sectores de grupos de familia y no familia porque acá con la excusa que va a estar infectado mi papá mi hermano mi tía mi abuela y estamos todos juntos somos 15 o 20 comiendo un asado tomando el jarrón y mate por medio pareciera que siempre entre la familia no nos vamos a contagiar y bueno ahí está uno de los errores más grandes claro justamente la pérdida de la tri viene por por contacto estrecho porque el hijo está contagiado y quién sabe si vos estás contagiado o yo estoy contagiado es todo lo mismo con el vecino con mi familia nos podemos contagiar claro Omar cuando decís hay gente que no reacciona en María Susana Bosa notás que hay un cierto porcentaje de gente que todavía no repara en lo grave del momento yo te lo tendría que decir en hora de este día y mañana porque esto llevamos muy pocas horas en este suceso y bueno vamos a ver la reacción de la gente es muy difícil cuando vos te incorporabas en tu psicología es muy difícil de golpe crecer en hora claro Omar me permitís me permitís la última pregunta ¿sabés algo que por redes sociales se está convocando a una marcha para hoy? sí 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 lo sé porque anoche eran eran las cuatro y tanto de la mañana y todavía estábamos levantados charlando y para para planificar ahora no ese es el camino bueno pero a ver yo no sé tampoco somos militares nada por el estilo para para frenar todo esto primero que no se podría hacer la marcha por el simple hecho que no no se debe hacer aglomeramiento de gente por el amontonamiento claro sería un desastre lo que pasa Antonio que detrás de esto guarda guarda con lo que voy a decir y me hago responsable a veces aprovechan personas yo entiendo el dolor de todo el mundo y yo los acompaño a toda la gente y la hemos cuidado enormemente quiero dejar bien planteado esto que lo guarda guarda con gente escondidas políticamente que saben usar la red social con mucha maldad largan 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 el comentario de esto para que otros tomen velocidad sin parar a hacerlo y ellos quedan aislados y y disgustan de del placer de hacer daño claro eh a ver esto es así lo hubo tengo mucha experiencia en otro en otras épocas no por el COVID-19 por otras situaciones se inventan situaciones se inventa agitan agitan por detrás y los muchachos más inocentes con el mismo pensamiento y dolor y y descontento como uno tiene pero es jugar con el dolor eso pero es jugar con el dolor lo que menos hacemos es acompañar a la familia lo que menos hacemos es comprender ojalá todos eh lo acompañemos esta familia que anoche desesperadamente pedían psicólogo acompañemos no crean que con el medio de la violencia en este caso van a poder subsanar nada claro a quien van a atacar a salud a quien van a atacar a la empresa si se equivocó no se equivocó a quien van a atacar a ver vamos posiblemente podamos demostrar la otra falencia de aquella faltante de de formación moral que nos falta Antonio eh imaginate si y se hace un una manifestación y y por qué no pensamos cómo cuidar para que no se repita estos hechos no quiero implementar la palabra le pido a Dios a la Virgen que me ayude pero esto se puede repetir si si no estamos exentos y no saben en qué escala se puede repetir en nuestro pueblo y en otros pueblos y en otros y en otros no sabés porque el virus entra con una violencia que a cada uno le pega de manera diferente no intercambiemos síntomas porque vamos a equivocar a la salud si si no somos todos iguales Antonio no somos todos iguales Omar si simplemente simplemente agradecerte este tiempo sé del dolor sé de la relación estrecha que para con tu familia lamentablemente tenía esta esta mujer es la primera víctima que se cobra el el COVID-19 estos últimos conceptos son son de alguna manera duros pero necesarios para entender de que hay un sector de la gente que todavía no no ha reparado en la magnitud del momento en el que estamos viviendo y me parece por eso trataba esta mañana cuando coordinábamos la charla de que salgas al aire porque me parece que es fundamental que aparezcan voces como la tuya en momentos dificultosos en momentos complejos quizá el momento más difícil para nuestra zona en décadas sí Antonio quiero explicarte lo que te había aparejado un poquitito esto fijate vos para los médicos aquellos que obran con con profesionalismo estuvo no te olvidé que estuvo en estas últimas horas donde sufrió su deceso en el santo del trébol en terapia intensiva el contacto de los médicos de las enfermeras de los camilleros del sistema es un virus un virus muy dañino muy feroz un virus que que está creado no sé si es cierto por el demonio que está dentro de los individuos el demonio el espíritu de los seres humanos esa gente el riesgo el riesgo que están apareciendo la gente de bomberos en este caso que Gonzalo Pautazo de acá de esta localidad que es el jefe de bomberos que tuvo que ir hacer la tarea al santo del trébol junto con los mismos de allá donde va el sellado que corresponde para el cuerpo pero son bacterias son tienen que tener un trabajo minucioso porque una como ves una bacteria que no lo ves por los sistemas porque no entre en tu ropa en tu cuerpo y te contagies también puede estar en el féretro por eso cuando una persona sufre su deceso o lo creman o va sopultado bajo de un metro y medio en la tierra toda persona que va a estar medianamente cerca en contacto tocando el féretro todo puede padecer ese virus va a permanecer ahí bajo de la tierra por los siglos de los siglos a ver no quiero ser tan morboso ni pesimista quiero llevar lo que en mi cabeza en mi cuerpo en mi pensamiento está incorporado todo el día este fenómeno porque soy una persona que me preocupo me ocupo observo miro el detalle camino la vida pensando en ayudar a la sociedad y cuidarla ¿por qué? ¿por qué basta de caprichos? ¿por qué no nos cuidamos? ¿por qué no hacemos un sacrificio? no estamos fase 1 ni estamos fase 3 ¿por qué no lo implementamos individualmente? no nos vamos a morir de hambre Antonio hasta que se aclame la curva ¿por qué? seguimos insistiendo ¿podemos abrir gimnasio? ¿podemos abrir club? ¿podemos abrir consultorio? ¿podemos abrir por qué? y lo estoy diciendo para toda una región ¿por qué? ya nos pasó a lo mejor en otros municipios no hablan no hablan voy a seguir hablando en la eternidad para que se cuiden Antonio no hablan yo yo ¡Suscríbete!